Bueno, bueno, este está dedicado a mi colega Nicolás, a Nicolás Arias. Bueno, solo espero que coja la estil y se ha hecho la espalda y le dé la vuelta también. Venga, vamos a ver. Ahora los pelos se quedan al revés, se quedan para arriba, bueno, se quedan para abajo, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no.